Ahí están ustedes pendejos HelloKiri ChocoCatCuromi y MayMelody Les vamos a dar unos fuertes chingadasos jajajaja No nos vayan a dar chingadasos, no hicimos nada Váyanse a sus casas y no llamo a sus tutores Váyanse Madeline y Zadeline No nos golpeen Váyanse shushushu Cállense Vamos a golpearlos por pendejos ¿Cómo se atreven a golpear a mis amigos Hello Kirik, Chocokadmai, Melody y Kuromi? Voy a llamar a sus padres para que los castiguen por pendejos Hola chavadas señora Kirik Madeleine Isadeline golpeó a esos personajes W W W w w w w w w Gracias.